Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar, lo tengo que detener Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, se ha escapado otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez No quiero tomar el rumbo equivocado Porque ya los debo seguir Desesperado, asustado, oye si entiende ese cariño que me has negado Desesperado, asustado, ese mismo cariño que ya me habías entregado Desesperado, asustado, tú sabes bien que yo te quiero Y por eso te has aprovechado Desesperado, asustado, Alex y Valdés ya no saben tan bien Que tú me has dejado Desesperado, asustado, desesperadamente enamorado de ti Desesperado, asustado, tú sabes bien que yo te quiero Y por eso te has aprovechado Desesperado, asustado, desesperadamente ilusionado Desesperado, asustado, desesperado, y es que hace tiempo Que te ando buscando Desesperado, asustado, desesperado, desesperado, ilusionado Desesperado, asustado, por tenerte de nuevo aquí a mi lado Desesperado, asustado, oye quisiera sentir tus besos Desesperado, asustado, esos besos que me han dejado ilusionado Desesperado, asustado, desesperado, ilusionado Desesperado, asustado, vuelvo a decirte que todavía te quiero Desesperado, asustado, es que nuestro amor todavía veneno Desesperado, asustado, y es que hace tiempo que te ando buscando Desesperado, asustado, desesperado, desesperado, ilusionado Desesperado, asustado, desesperado, 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 desesperado Yo quiero tenerte de nuevo a mi lado Desesperado, asustado, dame otra oportunidad de quererte de nuevo Desesperado, asustado, trastornado Desesperado, asustado, desesperado, 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 desesperado Déjame decirte que yo de ti no me he olvidado Desesperado, asustado, loco por tu amor